¿Qué es lo que pasa, amigo? Yo estoy como copiario en la universidad, estamos yendo para Nuclea, y estoy con el aplauso para que pase, y no pasa, lento estoy yendo, y ni siquiera el carro adelante, y frena en seco, frena en seco, y yo freno, y me choqué por detrás, entonces me bajo, le digo, ¿sabes qué? Bájate para solucionarlo, y dice, no te voy a solucionar nada, tú estás pirateando, y me sacó eso, así, a ver, ven, ven, así me está haciendo, me ha amenazado, ¿cuál es tu nombre? Frank, el supuesto agresor que conducía el vehículo de color blanco de placa BW2O648, se defendió diciendo que mostró el objeto punzocortante en modo de defensa e intimidación, al parecer Víctor, que circulaba con un auto color plomo de placa A2P499, amenazó con golpearlo, por haberle causado el choque. Estamos corriendo los dos, él estaba corriendo, estaba viendo el espacio, estaba viendo a 20 kilómetros, él corre atrás, piso freno y placa, se choca solo, yo no he chocado, ¿por qué ha sacado el arma blanca? ¿a qué se debe? El señor me está haciendo poner la mano, ni siquiera he doblado así, le puse nada más, así, nada más, como especie de defensa, nada más, he doblado nada más, ni siquiera he abierto el arma. ¿Cuál es tu nombre? Frank. ¿Franque? Gómez. Los conductores de las unidades vehiculares fueron intervenidos por los agentes del serenazgo para tratar de solucionar el problema, ya que perturbaban la tranquilidad de las calles.